Música Hola muy buenas soy PruelAceroxRG como gustéis eso ya lo sabéis Y estoy aquí en un nuevo capítulo de esta nueva serie llamada Los Juegos del Hambre en Minecraft Y bueno este va a ser el especial que voy a realizar para todos vosotros Y bueno el especial es de los dos Los dos, los mil vídeos que hicimos Bueno que hice, ahí los mil vídeos, las mil visitas que gracias a vosotros he obtenido Así que voy a hacer este Los Juegos del Hambre, a ver, empezará en dos minutos Como veis soy Jim y Jim Raynor el líder rebelde de Starcraft Si me encanta Starcraft igual Aquí está el juego, empezará en dos minutos Y a ver que tal se me da sobrevivir a toda esta gente Uff, hay un montón y veo que algunos son premium o algo así Bueno, bien bien, no sé cómo sobrevivir, eh Es más, es la primera vez que juego y... Y estoy haciendo este especial porque ZorksXSword o algo así Me lo recomendó vía MP y por muchos comentarios insistiendo mucho Así que bueno, aquí está el vídeo y espero que lo disfrutéis Veamos, veamos que no empieza Uff, un momento, que si me va a quedar el disco sin espacio No sé qué borrar los vídeos antiguos De una serie que tengo grabada A ver... Aquí, hasta aquí Vale, ya está Vacío la papelera Y va No creo que hayáis visto nada porque el flaps no graba nada que no sea esto Así que bueno A ver cuándo le queda para empezar a esto Uff, aquí van a todos un poco lagados ¿Dónde estaré yo para ver mis líneas de lag? Plural Zerok, Plural Zerok Ah, mira, sí, tengo cinco líneas Perfecto Uff, empieza en 40 segundos a ver qué tal Cuánto duro, si gano No creo que gane, pero bueno, y bueno Allá va 30 segundos quedan Uff Vaya Por lo que veo todos estos deben tener el juego pirata Porque casi ninguno tiene skin Bueno, pirata, no premium Yo sí que lo tengo Y seguramente me ven con el skin Porque yo sí que me lo compré el juego Cuatro Tres Dos Uno Hay hora de correr Ah, corre, corre, corre Ah, ahí hay uno Hay que conseguir talar un árbol Corre, 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 corre Poco a poco Mira, ya está al límite del mapa Ah, un esqueleto Hay un zombie ahí Eh, no se rompe Ya han muerto los primeros Venga, rápido, 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 rápido Vienen a por mí Vienen a por mí A ver Rápido, una espada Olé, he matado al primero He matado a uno Mierda Estoy poniendo nervioso Como ya tengo otra mesa de crafteo Me largo Por aquí he visto una cueva Uff, lava Ya sé que no vais a ver nada Pero es que si no Me van a matar Y bueno, no quiero morir aún Quiero piedra Para hacerme una espada de piedra Vale, a ver Un palo Y dos de piedra Necesito ir más rápido Así que creo que estas herramientas Las puedes echar Menos la de pala Ehm Uno, dos Un, dos y tres Bien No, por ahí había lava Quiero recordar Hola, 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 hola ¿Qué hace esto? ¿Qué hace? ¡Holo! ¿Habéis visto eso? Tenía una arma encantada Bueno, esto es todo Este especial de mil capítulos Ha durado poco Tengo un récord Me he conseguido cargar a uno Y bueno, creo que la cuestión Es quedarse en medio Por algunos regalos que dan O algo así Y bueno Gracias por ver este especial De mil visitas Y bueno, a ver si llegamos A las cinco mil Chao Chao Y ya está.